Menú número 3, cine y fotografía, espagueti al western. La materia audiovisual nos transporta a nuevos mundos de fantasía y realidad en los que la degustación de un instante de una mirada fotografiada puede remover profundamente nuestras conciencias. La adecuada combinación de los aromas y sabores de una película provoca en nuestra mente una catarata de emociones y sentimientos. Son alimentos para el espíritu, no olvides incluirlos en tu dieta diaria. Gracias por ver el video.